Entre celos, histeria y bifes, el amor de Matías Ale versus la utilización política. La ex de Matías llora. ¿Hay amor más allá de Ale? Me parece que tomaste hoy recién conciencia de que no va más con Matías. Me parece que ahora estás recién ahora haciendo el duelo. Sí, puede ser. No importa. Los unió el amor. Los separó un tercero en discordia. Sabri sabe que el viernes nosotros hablamos por teléfono y que ella me pidió de no hablar más. Y le dije, ¿ahora o para siempre? Me dijo, no, para siempre. Eso fue telefónicamente, yo llegué una hora y media. Lo que yo estaba planteando es cuando yo me enojé por el tema, bueno, no importa, Sergio Massa hizo, habló del tema del casamiento, de cuando poníamos fecha y qué sé yo, hizo unas bromas. Yo sé con quién se casa Matías. ¿Con qué? Un gran mentiroso que juega con la ilusión de esta noble chica. Matías Ale, sos un gran mentiroso. ¿Estás ahí, Matías Ale? Casate, Ale, dejá de chamullar. No voy a responder. No tenés palabras para responder, no sabés qué decir, no sabés qué decir. Tengo el corazón con agujerito. ¿Ustedes se casan este año? Yo me hago cargo de la fiesta. Yo la verdad que lo escuchaba Matías decir a la prensa, hablar del casamiento, todo, pero en la privacidad no me hablaba tanto de eso. Y la verdad que tuve derecho a preguntarle si era verdad o mentira. Yo no puedo creer que encima lo estoy hablando con vos a través de una cámara. ¿Te das cuenta que es patético esto? Tal vez no pude hacerme cargo el año pasado de asumir lo del 13 de diciembre, lo del casamiento. Este año volvió a salir el tema por una joda que hizo Sergio Massa muy fuera de lugar. También se lo voy a decir a Sergio cuando lo vea que una cosa es tener una confianza, una relación y otra cosa es estar siempre cizañando sobre algo. Bien, ya vimos quién los separó, pero atente porque empieza el culebrón, ya que tras quedar sola y triste, Raveli fue a ahogar sus penas a una fiesta en la que estaban Ariel Díguan, productor del CIO de los pilotones Flavio Mendoza, y su reciente ex Gisela Bernal. Parece que Gisela no se bancó cierta corriente afectiva entre la ex de Ale y su ex. Por eso... ¡Paz! 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 Gisela Bernal lo cacheteó olímpicamente a Díguan. Aparentemente en una fiesta hubo un bife de parte de Gisela Bernal hacia Ariel Díguan. Vamos a la secuencia entera, a ver. ¡Uuuh! La cara en la cara ahí. Ahí no está bien la cosa. Lo está Díguan, parada, y vos fijate que está en acción porque mirá el pelo está volando. Sí, sí, sí. ¡Ella está en acción! Último momento. Tras cacheteada, dicen que entre Bernal y Raveli, Díguan prefiere el sofá de Mendoza. Ariel, ¿qué fue lo que pasó? Un beso. ¿Llorando? Un beso, chicos. ¿Está todo bien, chicos? ¿Está todo bien, chicos? ¿No es verdad que vos estabas hablando con... Chicos, chicos. ¿Se va a dormir conmigo, chicos? No. ¿Hoy duerme conmigo? Dale. 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 El pentágono amoroso que involucra política de Ale y farándula clase B se puso apasionante. Vayamos ahora a la versión del bife según la ex de Ale. Vemos pasar así, de forma furor, así, como una loba, a Gisela Bernal, nos damos vuelta para mirar por qué pasó así y vemos que le encaja una flor de cachetada a Ariel. Y agarra y me dice, ¿y vos, vos? Cuando dicen vos, 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 me doy vuelta y me dice, vos, nena, no te hagas la gata, ¿eh? Están todos locos. A mí me parece más grave lo de D-Wan que lo de Gisela. Te explico por qué. Porque D-Wan ayer, un mensaje a Marina le dice... Le pregunto por el coqueteo, dice, no de mi parte. Después agrega, la miré nada más. Gisela tenía razón, merecía ese cachetazo. Después se pone que Gisela no está loca, etcétera. Si hubo un chiflido, dice, sí, yo no me zarpé, ella tampoco, estuve mal. O sea, ¿entendés? A mí me pareció más grave eso. De parte mía. Claro, de entender, como que el histeriqueo fue más tuyo que de él. ¿Entendés? Pero, a ver, ¿en qué momento tengo ganas yo de histeriquear? No tengo ganas de tocar a ningún hombre, de que me abrace, de que me bese. No tengo ganas de nada, yo me acabo de separar. Estoy pasando una crisis. Bueno, se entiende por qué el gran Lela tachó de su agenda. Y el sucesor de Olmedo está para mucho más. ¿Vos se sabe? ¿Qué actriz? ¿Qué actriz? Está muy peleada con Tom. Agustina Sherry. Así se acordó de Olpino. No. Él no puede. Agustina Sherry. Así se acordó de Olpino. Antes dejamos a Gisela del barrio de Bernal contando sobre sus sensaciones al mirar a su exe que miraba hacia el escote de la exe de Ale. ¿Se puede descubrir una infidelidad con solo mirar a los ojos? ¿Da para estamparle un mamporro en plena jeta? Para mí fue la confirmación, no de este rumor, de muchos otros rumores que yo escuché y supe, de otras mujeres también. Y yo, que la verdad, ya me estoy por recibir de agente 007 en cualquier momento, me quedé en la barra detrás de una persona, pero muy cerca de ellos. Y ellos nunca me vieron. Y yo estaba ahí. La miraba con esa cara y lo que a mí realmente me sacó fue que él, en un momento, la silbó directamente a ella. Le hizo, o sea, le hizo así. Ahí fue donde yo lo encaré a él y le dije, te vi. Y le pegué la cachetada. Luego me di vuelta y le dije a ella, y a vos también, Tevi, que te hiciste la gata. Yo no soy ninguna gata. No soy ninguna gata. Yo cuando estoy con alguien, entrego mi vida. Entrego todo. Nah, todo bien. Pero en este informe no vamos a aceptar la falta de respeto. Pero para defenderse a sí misma, nadie mejor que Sor Ravelli. La verdad es que Rito dijo cosas muy fuertes. Y de alguna manera te trató de prostituta, Sabrina, porque dijo que trabajabas en un departamento privado. Todo el mundo sabe bien de quién salió esa frase, ¿no? Pero está bien si lo dice ella, que es María. ¿Cómo es? Calcuta de Teresa. ¿Cómo es? Teresa de Calcuta. La Carmelita Descalza. Si lo dice ella, que es María. ¿Cómo es? Calcuta de Teresa. ¿Cómo es? Teresa de Calcuta. Uy, la trama de la novela me supera. Repasemos. Por un lado, Alé fleta a una chica de apellido Ravel. Y por el otro, un tal Díguan y una tal Bernal también están separados y vuelan los bifes. Y por otro lado, de la mano de Alé, el amor le puso los puntos a la especulación. Tal vez no pude hacerme cargo el año pasado de asumir lo del 13 de diciembre, lo del casamiento. Este año volvió a salir el tema por una joda que hizo Sergio Massa muy fuera de lugar. También se lo voy a decir a Sergio cuando lo vea que una cosa es tener una confianza, una relación. Y otra cosa es estar siempre cizañando sobre algo que creo que me merezco una disculpa porque no es quien él para meterse con Sabrina y llenarle la cabeza de una forma de un humorado o lo que sea. Yo sé con quién se casa Matías. ¿Con qué? Un gran mentiroso que juega con la ilusión de esta noble chica. Ya estamos hablando de chongo a chongo. Yo no le voy a hablar yo a su señora y a decirle cosas de lo que pienso, cómo son los que él tiene que desarrollarse en su vida o lo que tiene que hacer. No me pareció bueno. Gracias. 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 Gracias.